Soy francesa y empecé con el rap cuando escuché MC Solar en los principios de los 90. Me encantó y quería hacer lo mismo, más o menos fue así, y luego empecé a escribir y tal, y conocí a gente en mi ciudad, en Bretaña, que hacía lo mismo, y nada, nos juntamos e hicimos cosas juntos, ¿no? Y en el 2001 llegué a Barcelona para estudiar, seis meses en teoría, y luego me quedé seis años, y hice bastantes cositas de aquí también. A ver, ahora mismo estoy trabajando en mi proyecto nuevo, en solitario, se va a llamar, digo, el título es la primera vez que lo voy a decir, se va a llamar Sinos Rayo, y es un EP, unos aproximadamente ocho temas, van a haber remezclas también. Estoy colaborando con gente de Francia, Vince, que es mi novio, todavía con su Guafú, con Josh, de aquí, de Beatspot, pero que también está en Débilo Rítmicos, y con Sara, de Beatspot también, luego con gente un poquito más famosa a nivel internacional, pero es que no, ahora no quiero dar nombres, será una sorpresa. Y tal, y aparte también estoy colaborando en proyectos de otra gente, estoy haciendo un tema con Débilo Rítmicos para su trabajo nuevo, estoy haciendo también un tema con Beatspot para su disco, hace poco he grabado un tema para Will & Love, y también para Marco Fontana, que es muy amigo mío, hicimos cosas juntos en las aerolíneas subterráneas, y tal. Lo que me sorprendió mucho cuando llegué a España es que me di cuenta de que la escena aquí estaba muy interesada por la escena francesa, y muchos grupos como los grandes grupos franceses de los años 90, como fueron allá, o en TM, y Bursi Solal, y gente así, y creo que durante mucho tiempo quizá a España le ha faltado un poco el tener su estilo o crear un sonido propio, esto es mi forma de ver las cosas, no sé. También llevo cuatro años sin vivir aquí, y la verdad es que he estado siguiendo bastante grupos que son amigos míos y tal, pero debo de reconocer que fuera de estos grupos no es que haya estado siguiendo mucho lo que se ha ido haciendo durante este tiempo. En Francia, en cambio, lo que me parece genial es que desde hace unos pocos años ha habido como un aire nuevo, hay muchos jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes, proponiendo cosas nuevas, creando cruz, y haciendo las cosas de forma diferente. Unos ejemplos, por ejemplo, La Fonse, que se ha creado alrededor de un MC muy famoso que se llama ahora Greg Rit, que estaba en Triptik, que es un grupo francés bastante famoso, y son colectivos así de gente que se junta pero que son de ciudades muy distintas de Francia. Y eso me parece nuevo porque antes realmente lo que hacía la gente era quedar con gente de su barrio o gente de su ciudad y el hecho de que se junten gente con estilos diferentes, ciudades diferentes, da un aire muy fresco y se hacen cosas muy interesantes. También lo que me mola mucho hoy es que se hacen muchos vídeos y eso aporta algo también al tema, una dimensión visual a un tema y esto es una cosa de hoy en día que me mola mucho. En España no sé si es que sea así ahora también. Lo que yo creo es que en Francia el hip hop ha empezado a crecer en las banlieues, ¿vale? Y ahí la forma de vivir es... Yo nunca he vivido en las banlieues y no voy a hablar de... No es experiencia mía, ¿vale? Pero por lo que tengo entendido, claro, es un medio ambiente, o sea, un medio ambiente no, un entorno que es bastante churro, ¿no? La gente no se mezcla, tienen dificultades para acceder a ciertos trabajos, hay muchísimo paro, etc. Entonces, claro, eso hace que la gente tenga angustias y necesidad de hablar de sus problemas y tal. Yo creo que de ahí surge. En España el hip hop quizás se haya más desarrollado todo el lado de having fun, ¿no? De pasarlo bien y de hablar de los patros elementos y de bailar, no sé. Pero mucha gente que yo haya conocido aquí han pasado por casi todo. Han hecho, han bailado, han pintado y eso. Y en Francia el rap que ha petado en los años 90 mucha gente simplemente hace rap. Como una cosa que en realidad no tiene que ver con el hip hop, ¿sabes? Como una cosa un poco aparte. Como he dicho antes, mi primera influencia ha sido en su solar y a mí me ha gustado más todo el lado más poético, de jugar con las palabras y de decir cosas quizás más personales, al tratar de emociones, de experiencias, de la vida, cosas más íntimas, ¿no? Que no temas sociales más generales o reivindicación, simplemente porque quizás yo nunca haya sentido la necesidad de hablar de estos temas porque yo, por suerte, no los he vivido en mi juventud y tal, ¿sabes? Y entonces me ha gustado a mí siempre más hablar de cosas, así, poéticas, experiencias. Cada uno tiene una sensibilidad diferente y creo que, no sé, a mucha gente le llama la atención lo que pueda escribir, creo que mucha gente se identifica y creo que también yo hago rap de una forma bastante femenina, que es una cosa que no suele pasar. Y eso es una de las cosas que me gusta bastante también. Siempre me ha gustado bastante lo que hacía el Griffith en Solo lo Solo y cosas que ha podido hacer después, que me ha parecido siempre diferente, por lo menos en España, en comparación con lo que hacían otros grupos. Bueno, es lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Y luego, entre la gente que yo conozco personalmente, por supuesto, me encanta de bilorítmicos. Me parece que hacen una cosa que es muy divertida. O sea, el hecho de poder mezclar esa música típica, un poco hortera española, con cosas más, es que es así, no sé, con cosas más actuales e influencias electrónicas o de dancehall y tal. Esa mezcla me parece súper divertida e interesante. Y también no hay que olvidar que la música es para divertirse, bailar y tal, ¿no? Y entonces me gusta mucho. Y luego esta gente de Valencia, de Cooking Soul, que les vi en, por cierto, en París, que están haciendo muchas cosas con gente de fuera. La verdad es que no, es que realmente sea el estilo que me guste, pero me parece interesante que se atreven a hacer cosas distintas y a mirar hacia afuera de España. Que mucha gente, muchas veces, creo que la gente piensa demasiado en su ciudad, su país y no piensan en exportarse y hacer cosas con gente de fuera. Y me parece esto muy interesante, mezclar los estilos de países y de tazos. He sacado un disco autoproducido, sin sello, sin distribuidora, así que he tenido que montármelo yo. Y la verdad es que ha sido un poco duro, porque trabajar tantos meses o años, quizá, a veces, en un proyecto, con todo el corazón y la implicación de muchísima gente, claro, tienes ganas de que a la gente le guste, tienes miedo de que no le guste, es muy, una cosa, una mezcla de sentimientos muy, muy tal. Y es cierto que no he sacado mi disco y como he podido, sin mucho apoyo, he tenido muy buenas críticas y tal, pero la verdad es que no se ha vendido tal y como me hubiera gustado. Pero lo importante no es eso, lo importante es que yo sea muy, muy contenta del resultado y de lo que he podido conseguir hacer, todo lo que he aprendido haciéndolo, porque lo haces tú solo, no, o sea, eres tu promotor, tu agente, tu, a veces, no sé, te aconsejas a ti misma, no sé, es una cosa muy complicada y estoy súper orgullosa de lo que he hecho. Ahora, la verdad es que me ha aportado mucho a nivel de conocer a gente y de tener un poco de credibilidad en este mundo, de haber sacado un disco, la gente hace que te mire de otra manera y que se tome mucho más en serio todo lo que, o sea, quién eres como artista, ¿no? Y esto, esto sí que ha sido genial. Y he hecho bastantes conciertos, he conocido a mucha gente y ahora hace que poco a poco cada proyecto que he ido haciendo después sea un poco más importante y que lo haga yo con más placer y pensando menos en el trabajo y todo lo que conlleva hacerlo. Y este proyecto nuevo que estoy haciendo, pues, creo que va a ser un poco más tocho. Una cosa que, de momento, si estamos hablando, bueno, en el plan, o sea, lo que tiene que ver con la música, la verdad es que me gustaría tener todavía muchas ganas y mucha fuerza y para seguir adelante, seguir sacando proyectos, porque para mí es muy importante sacar los proyectos, no solo hacer un tema, ponerlo ahí en descarga de Twitter, me gusta hacer un proyecto que tenga sentido, compartirlo con gente y tal. Es cierto que es mucha energía, es mucho trabajo y cada vez es más difícil, nos hacemos mayores y es más difícil conseguir o encontrar los recursos y la energía para hacerlo, porque claro, yo también trabajo, también trabajo, trabajo toda la semana, luego, bueno, todas esas cosas de la vida, ¿no? Yo creo que te haces mayor y no sabes si tendrás ya toda la fuerza para hacerlo, pero me gustaría seguir adelante, me gustaría viajar mucho, hacer conciertos, no me importa tener mucho dinero, pero me gustaría tener poquito para tener tiempo para hacer lo que me gusta, que es hacer música, viajar, ver mis amigos. Eso es donde me veo, y quizá tener algún niño, no lo sé, estoy pensando, porque has hecho una pregunta y oigo a mi madre ahí, pero quiero ser abuela, tal y cual, no sé, a lo mejor pasará, no lo sé. ¿Cuáles han sido siempre sus motivaciones, se dice? O sea, los motivos por los cuales realmente él, en fondo de su persona, antes de ser político, por qué ha querido ser presidente, porque a mí no me parece que sea para buenas razones. Entonces me gustaría escuchar sus respuestas en ese sentido. Y luego, me gustaría decirle una cosa, es que a mí me parece que él, todo el gobierno y todos los políticos, y especialmente en este momento que estamos viviendo de crisis, deberían ganar menos dinero, muchísimo menos. Que nosotros elegimos a gente para que estén haciendo un trabajo para nosotros, que nos representan. Y me parece una vergüenza que vivan con tanta pasta y con un estilo de vida que es muy alejado o lejano de lo que vive la mayoría de gente al día a día. Y no creo que ellos, creo que ellos no están en la, en, ¿cómo se dice?, en la realidad y entonces pierden los sentidos, el sentido común de, de saber qué es, o sea, cuáles son las ideas que ellos tendrían que defender realmente, porque no lo viven y no lo sienten. Y entonces yo sería esto, hablar con él a nivel de, basta.